de $23,493 pesos y al pago de $86,880 pesos como reparación del daño moral. También les compartiremos información respecto a una vinculación al proceso por el delito de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad ocurridos en el municipio de Zapotlán de Méndez. Como se informó en anterior conferencia de prensa, la Fiscalía de Puebla inició investigación por el homicidio calificado de Ramón M., chofer de un candidato alcalde de Zapotlán de Méndez y lesiones a siete personas. El hecho ocurrió el 1 de junio de 2024 en la carretera interserrana a Ixtepec, a la altura del Puente Morelos, en el municipio de Zapotlán de Méndez. Con los datos de investigación realizados, la Fiscalía acreditó la presunta responsabilidad de Emiliano N., presidente municipal de Zapotlán, de su hermano, el director de seguridad municipal y de varios agentes de seguridad pública municipal. El 24 de junio de 2024, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Emiliano N. y otras personas. El 27 de junio de 2024, la Fiscalía dio cumplimiento al mandamiento judicial contra varios agentes de seguridad pública municipal, quienes después de formular la imputación correspondiente fueron vinculados a procesos por la autoridad judicial por homicidio calificado, lesiones y abuso de autoridad. Asimismo, el 4 de julio de 2024, mediante una eficaz colaboración con fiscalías de los estados de Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México, la Fiscalía del Estado de Puebla, en coordinación con la Fiscalía de esta última entidad, aprendió a Emiliano N., en la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, ubicada en las proximidades del Congreso de la Unión. Emiliano N. fue también vinculado a proceso por los delitos ya referidos, una vez que la Fiscalía del Estado formuló la imputación respectiva. Todos los imputados y vinculados a proceso quedaron en prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dura el procedimiento. Les compartiremos información respecto a los avances en la investigación por el homicidio ocurrido en el Casino Vic Bola.